Bueno, Argentina, Argentina actuó rápido. Al principio de la primera importación de casos, estaba preparando. Logró no desbordar el sistema o tener un disparo descontrolado. No se puede relajar, tenemos que seguir en la lucha aquí en Argentina. Tratar de eliminar estas cadenas de transmisión. Está como aplicando las recomendaciones de la OPS, OMS, buscando su propia manera, en su propio contexto. Este es el camino, no tenemos vacuna todavía, pero tenemos estas medidas y sabemos que estas medidas funcionan. Estamos muy impresionados por lo que está ocurriendo en Córdoba. Felicitaciones a Córdoba, todos los colobeses, el personal, los varios ministerios trabajando juntos, el liderazgo. Estamos muy, muy impresionados por el trabajo aquí, cómo está, hay un buen mapeo de los casos y la estructura de salud en la provincia. Está también con áreas de vulnerabilidad, también las medidas especiales para proteger a la gente, para proteger a estas áreas, lugares cerrados también. Así que, pero estamos muy, muy impresionados por el seguimiento, muy sofisticado acá, de cada caso, cada contacto, todo el sistema está monitoreando la ocupación de camas muy bien, esos indicadores de desempeño, también el sistema de vigilancia, tenemos indicadores de desempeño. Así que es un buen ejemplo de buenas prácticas, queremos documentarlo, es una luz para otras regiones, otros países.